vamos a continuar con nuestro álbum y vamos a iniciar una página nueva si no sabes de qué álbum te hablo esta es como la cuarta parte ya de un álbum que estamos haciendo de anillas navideño y con un montón de técnicas de mix media y estoy utilizando mi colección digital country home y los nuevos productos de milena de miel te dejo todos los links debajo del vídeo como siempre en esta página empiezo de una manera muy sencilla voy a cortar este papel que son como unas poinsettias blancas en un fondo color té con leche y lo que voy a hacer con los troqueles de tabs es aprovechar que no se troquelan totalmente sino que troquelan sólo en la parte de arriba y a un troquel arriba y otro que la abajo en la página vez como nosotros que la centro que la de forma parcial funciona como pestañas y ahí le pongo una tarjetita para poner una fotografía a esta cartulina la voy a decorar con papel decorado de mi colección que es este tartán en negro tan bonito y para que no quede tan negro tan oscuro le voy a poner por encima un papel vegetal o papel velum como ves no estoy tomando medidas no esperes que te dé medidas en este proyecto porque ni siquiera yo sé cuánto mide las cosas he ido cortando de forma intuitiva aprovechando todos los trocitos que me iban quedando a medida que iba utilizando la colección y los materiales así que simplemente pues eso te animo a que hagas lo mismo y que no midas tanto las cosas sino que lo hagas así como tomando pequeñas medidas con el lápiz y haciendo marquitas ya he unido una página con la otra esto ya lo sabes hacer porque te lo enseñe en vídeos anteriores si no los has visto ve a buscarlos ya he cosido las páginas y también he cosido el tab que va en el lateral y también le he puesto ya la anilla con la banderola esto te lo enseñé a hacer en el primer vídeo así que si te estás enterando ahora de que hay una serie de vídeos para hacer un álbum empieza por el número uno le voy a poner uno de los chipboards de milena con un trocito de cartulina de papel especial vegetal y pétalos con un poquito de bellum y del lado de atrás va a ser una página que no va a estar destinada a ponerle nada sino que va a ser simplemente una página decorada voy a coger este stencil que pone aquí feliz amor y vida y voy con tintas a entintar la palabra feliz varias veces en azul una vez en color arena y al final del todo voy a poner un chipboard que pone navidad y lo voy a decorar un poquito pues con papeles con papel vegetal le puedes poner un poquito de hilo y lo voy a pegar debajo del todo como ves y te decía esta es una página que es decorativa y no está destinada a que le pongas una foto encima si quieres lo puedes hacer y lo puedes enganchar con un clip pero va destinada a simplemente decorar ves que aquí con trocitos de papel que me ha ido sobrando papel desde la colección papel vegetal un atadito de hilo y un chipboard que pone navidad lo voy a poner debajo de todo y simplemente va a ser una página decorada dentro del álbum que como quien hace una portada que no va destinada a que le pongamos una foto encima taparla sino simplemente pues a eso a desatar la creatividad y a que sea bonita que sea estética así que una vez tengo esto lo pongo debajo y ya se sabe que bueno pues que algún tiene pues en la intención de documentar la navidad esta página ya estaría así que pasamos a la siguiente que si no me equivoco ya es la última y entonces ya nos vamos a poner con la decoración externa del álbum que es muy bonita esta página es muy sencilla he cogido este estampado de beach y que es también de mi colección country home te repito que la tienes debajo del vídeo para descargarla es una colección digital que puedes imprimir en casa y lo voy a poner de fondo recuerda siempre que tapes las anillas volver a troquelarlas para no perderlas de vista sino luego es muy difícil encontrarlas y evidentemente si las tapas de todos no vas a poder poner las anillas aquí lo que voy a hacer es un pequeño bolsillito con papel velum que ya lo tengo más o menos preparado del tamaño que lo quiero poner para poder poner o bien una foto pequeñita o bien un texto y que quede un poco velado por el papel vegetal entonces lo voy a poner aquí abajo y dentro de este bolsillito va a ir una etiqueta un tag vale este tag lo que voy a hacer es otra vez aprovechar este troquel que son tabuladores que son como pestañas que no troquelan del todo sino que troquelan parcialmente entonces esto es muy bueno para aprovechar y darle forma a los tags voy a coger el el tag más pequeñito y lo voy a poner justo en la parte de arriba del de la cartulina que he decidido utilizar que es esta cartulina vegetal es un papel especial que está hecho de fibras vegetales y pétalos que lo puedes encontrar en la página web de milena lo tienes listado debajo del vídeo le pongo una cintita para que no se mueva y lo paso por la troqueladora no me tengo que preocupar por la parte de abajo del tabulador porque es un troquel que ya troquela así troquela parciales es chulísimo para hacer etiquetas y separadores entonces lo que sí que voy a hacer es cortar los laterales los extremos este lado de aquí y este y ya está ya mi etiqueta ya tiene esta forma es una preciosidad y otra cosa que podemos hacer es que podemos poner y grabar una palabra en el tabulador vale podemos poner navidad ilusión familia lo que queramos tiene que ser una palabra más bien cortita porque las palabras largas están pensadas para el tabulador más largo vale el grande el que tiene las agujeritos entonces voy a buscar una palabra que me encaje simplemente la pongo encima de lo que acabo de troquelar la sujeto con una cinta también para que no se mueva y lo paso por la troqueladora yo estoy utilizando la minty cat que es la troqueladora de sobremesa de craftelier una vez lo tienes la palabra no se va a troquelar sino que se va a quedar como grabada vale entonces cuando lo saques pues te va a quedar una palabrita en el tabulador y la etiqueta totalmente decorada ya podemos poner la etiqueta en el tabulador y la etiqueta en el tabulador y la etiqueta en el tabulador aquí en el bolsillo y puedes escribir poner una foto o las dos cosas puedes escribir por un lado y poner una foto con la otra voy a aprovechar los day cards de la colección que están muy dirigidos a la decoración de la casa están estos cajones de madera decorativos un jarrón con unas mimosas y voy a decorar un poco el bolsillo porque así también tapa un poco lo que hay dentro era un poco de misterio la gracia de los álbumes que tienen desplegables es elegir descubriendo lo que hay dentro a medida que vamos avanzando por las páginas así que bueno aprovecho que el papel vegetal me da este fondo y bueno voy a decorar un poquito por encima y en la parte de arriba voy a utilizar un trocito de página que en realidad es una ficha de estas para estudiar y la voy a entintar un poquito con el color tinta arena que estoy utilizando todo el rato para ponerlo en la parte superior y poner un poquito de journaling vale también voy a hacer lo mismo que hago siempre en realidad lo que hago es trabajar a capas que me ha resultado muy estético la verdad es que me gusta mucho como queda entonces pongo esto aquí en lugar de pegarlo simplemente pues lo distreso un poquito le pongo capas de papel por debajo vale este sistema así como de capas le da mucho movimiento y mucho volumen al proyecto y la verdad es que queda muy bonito queda como una estética muy chula vale así que aquí tengo un resto de estos papeles especiales tan bonitos que son vegetales voy a poner una tira así y lo que sobre luego lo corto eso no te preocupes que no va a sobresalir y ahora sí que pego encima la parte para escribir por supuesto puedes seguir decorando puedes poner hilos puedes poner chipboards puedes poner palabras troquelar cositas vale y no te olvides nunca de volver a repasar siempre y tener siempre a la vista donde van los agujeros de las anillas esta parte digamos que ya está ya tenemos que hacer la parte de atrás de la página vale que es esta como ves esta vez la parte del cosido la he dejado para el final porque las quiero hacer por separado voy a utilizar otra vez este papel que es como un tartán negro lo voy a poner de fondo en la página y lo que voy a hacer es un bolsillo pero esta vez voy a utilizar un troquel que no está preparado para hacer bolsillos está preparado para hacer etiquetas pero bueno yo lo voy a usar como bolsillo vale entonces repaso otra vez los agujeritos de las anillas no te olvides y el troquel que voy a usar ya lo estás viendo lo ves aquí es este azul vale que es el uno de los tres troqueles que vienen en el juego de etiquetas esto está pensado para para vamos para ser una etiqueta de hecho en la portada del álbum lo vamos a usar y lo vamos a usar como etiqueta pero yo lo voy a usar como bolsillo entonces lo voy a poner de esta manera con una cinta y lo voy a pasar por la troqueladora esto me va a hacer un hueco y en este hueco voy a poder poner una etiqueta o un tag una vez la etiqueta me ha dejado el calado el hueco para pasarla para pasar el tag voy a construir el tag lo voy a hacer igual que lo he hecho en la página anterior pero esta vez voy a utilizar el tabulador que es más largo que tiene estos agujeritos que son muy guays estos agujeritos si te apetece los puedes bordar después pasar un hilo como un pespunte y esto va a ir así vale ahora parece un sin sentido porque la página está suelta pero estas páginas las tenemos que unir para unirlas evidentemente hay que sacarles los rellenos hay que sacarle las tarjetitas y esto lo voy a coser si no lo quieres coser lo puedes pegar vale pero yo lo estoy cosiendo todo y también he aprovechado y le he puesto el tabulador abajo que lo estoy poniendo en cascada si no sabes cómo pongo ese tabulador cómo pongo la anilla y cómo pongo la etiqueta tienes que ver los vídeos desde el principio porque estamos haciendo este álbum desde hace varios días y bueno pues lo vamos haciendo por partes porque es bastante largo a este tag que he hecho ahora lo voy a decorar un poquito voy a poner este chipboard que pone 31 porque ya es la última página entonces ya es para documentar la noche vieja le voy a pegar también un trocito de papel decorado de la colección que he troquelado con una troqueladora de círculo para que sirva como tirador y luego también con la misma el mismo papel decorado y un trocito de papel vegetal voy a poner aquí no sé si pone noche vieja o fin de año o año nuevo o algo así brindis creo que pone entonces lo que hoy voy a hacer es nada trabajar a capas como estoy trabajando siempre un trocito de papel decorado un trocito de papel vegetal el enredo del hilo y encima el chipboard y así tendré decorada la última página y así tendré la última página ya está finalizada así que en el siguiente vídeo que será ya, sí, el último vamos a hacer la decoración de las portadas y ya tendremos el álbum totalmente finalizado también le vamos a hacer un cierre muy bonito te veo en la próxima ¡Gracias!